La Comunidad de la Sagrada Familia de Burdeos, Diego Rey, Casa Montañés, Gerentes del Hotel, Boutique Palacio de la Vera Cruz y José Sánchez, Premios Hércules 2020. Las distinciones se han hecho públicas en el Salón de Plenos, coincidiendo con el Día del Patrón Santo Domingo de Silos, en cuyo honor se ha celebrado posteriormente la tradicional Misa en las Angustias, este año sin procesión. Reapertura de la mota y estreno de su nueva oficina de información y otras mejoras de accesibilidad. Las obras se enmarcan en una subvención de la Junta de Andalucía. Cultura y festejos presenta su programación de Navidad. Los reyes llegarán también a las aldeas, presencial y virtualmente. Variada oferta de juventud y deportes para Navidad. Parte de la programación se celebrará al aire libre y previa reserva. Lucía Cano, Sofía Hogar y Marlogue Tocados, premiados como mejores escaparates navideños. En fachadas, los ganadores son las viviendas de Talde Arroba 8, Avenida de Andalucía 27, Mures y Rodríguez Acosta 6. Medio Ambiente y SEO Birth Life organizan una recogida de basura. Los voluntarios, que partieron desde el Paseo de los Álamos, han limpiado el paraje comprendido entre San Marcos y Los Zumaques. El Pabellón Municipal ha acogido el Campeonato Andaluz de Hockey Sala Juvenil Masculino, en el que el Club de Hockey Benalmádena se hizo con el triunfo, seguido del Club de Hockey Alcalá y el Club Deportivo Málaga 91. La Asociación de Empleados Públicos Santa Bárbara destina 1.500 euros a Cáritas, a Janíes y Cruz Roja. El objetivo de esta iniciativa es revertir los efectos de la crisis económica en los sectores más desfavorecidos del municipio. La Asociación de Empleados Públicos